Levantaba las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla Si la amaba, el pueblo perdía A veces el río de cansa, la subida a lo que voy al cielo Sus manos subían, el pueblo, la victoria obtenía Y tú que preguntas a mí, que levanta mis manos Yo necesito, yo necesito Alguien que me ayude a volarme, a levantarme las manos Alguien que me ayude a volarme, a levantarme las manos Alguien que me ayude a volarme, a levantarme las manos Alguien que me ayude a volarme, a levantarme las manos Cuando Luis se levantaba, las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla Si la amaba, el pueblo perdía A veces el río de cansa, la subida a lo que voy al cielo Sus manos subían, el pueblo, la victoria premía Alguien que me ayude a volarme, a levantarme las manos Alguien que me ayude a volarme, a levantarme las manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!